Esto es, la Municipalidad Informa. Todo, todo lo que debes saber del acontecer diario. Amigo Santiago. Ardua labor cumplió alcalde Juan Gabriel Alipio y regidores de la Municipalidad Provincial. Cargado de emoción y entusiasmo, el alcalde de la Municipalidad de Santiago de Chuco se enrumbó al interior de la localidad para cumplir con un día más de trabajo en beneficio de los pueblos más apartados de nuestra provincia. Acompañado de los regidores Julio Rafael Diestra, Juan Yupanqui Rosas y Amparo Pereda de Bolaños, llegaron al primer punto de su viaje, el cacerío de Punchaipampa, lugar donde realizó objetivas coordinaciones para continuar con la construcción de la institución educativa y el anuncio de la partida presupuestaria para el trabajo de mantenimiento y conservación de la carretera Sogobara-Punchaipampa, bajo importantes propuestas. El objetivo de nuestra visita es específicamente para continuar con lo que ya se ha iniciado en la gestión. Uno de ellos es el colegio, el centro educativo, que ustedes ya tienen conocimiento, que es un proceso, estamos en los estudios. El otro motivo es el mantenimiento de la carretera de Sogobara-Punchaipampa. Normalmente, vecinos, se está haciendo el mantenimiento de las carreteras utilizando la maquinaria de la Municipalidad. Y utilizar la maquinaria significa pagar operadores, pagar combustible y pagar mantenimiento de la maquinaria. La maquinaria tiene un costo por hora, es por eso que ustedes tienen un presupuesto. Yo les traigo una propuesta. En vez que vamos a alquilar maquinaria, tratar de darles el dinero para la mano de obra no calificada y que ustedes se lleven este dinero a sus hogares. Porque mi preocupación personal es que hay que generar recursos para la economía y aquí hay la oportunidad, ¿no? Y que definitivamente ustedes lleven unos cuantos soles a su hogar. La comitiva continuó con su viaje hasta llegar al centro poblado de Calipuy, donde dio a conocer la pronta ejecución de la obra de mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa del nivel inicial de la localidad, cuya ceremonia para la entrega del terreno se estará llevando a cabo el próximo lunes. Cabe recordar que luego de pasar a las elecciones municipales en el centro poblado de Calipuy, y contando ya con el señor Álvaro Orna Pereda como alcalde electo de dicha localidad, este acompañó al burgomaestre santiaguino en su periplo por los caceríos pertenecientes al lugar para afianzar de esta manera el compromiso entregado de trabajar juntos por el desarrollo de la población calipuyana. Venimos trabajando en el mejoramiento del auditorio de aquí del colegio José Carlos Mariátegui de Calipuy. Se viene haciendo este mejoramiento o esta construcción gracias a la gestión del señor director con los padres de familia. Consideramos que una institución educativa que tiene primaria, secundaria, tiene que tener un ambiente donde los jóvenes, los profesores puedan hacer sus exposiciones, sus reuniones. Hay que resaltar la voluntad política de los señores regidores, que después del informe técnico se aprobó un promedio de 70 mil soles, que consiste en tarrajeos, consiste en la colocación de ventanas, en la construcción de la escalera, lo que es el cielo raso, es decir, todos sus acabados. De verdad que la satisfacción es grande porque los jóvenes son los que van a ser beneficiados con dineros del Estado que tienen que ir orientados a la educación. Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, rumbo a la modernización.